bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial ahora voy a enseñar cómo delimitar una cuenca en argis gracias a una pregunta que me fue formulada en el foro y me pareció interesante por eso decidí hacerla como una entrada bien sin más vamos a proceder a cargar nuestra imagen dem busco el directorio bien aquí como se menciona en esta entrada primero tenemos que definir una proyección en caso de no poseerla por eso voy desde el arc toolbox en data management en proyección en transformación raster project raster selecciono mi raster midem en este caso contiene una proyección pero el de salida también debo definirle zona 17 es al sur del ecuador acepto ahora como siguiente paso debo eliminar las imperfecciones del raster para ello voy a utilizar las herramientas de spatial analysis hidrology que voy a utilizar la herramienta fill selecciono mi raster proyectado ahora que ya he limpiado la cuenca de sumideros por ejemplo procedo con la siguiente operación que es determinar la dirección por eso voy a utilizar el flujo de la dirección por eso voy a utilizar el flujo de la dirección bien posteriormente una vez que me ha generado la acumulación del flujo debo proceder a delimitar las cuencas con la herramienta basin aquí selecciono el anterior el de la flow dirección generado y con este me procede a dibujar automáticamente las cuencas hidrográficas una vez que ya me ha dibujado las cuencas hidrográficas debo convertir este archivo raster a vector en este caso un archivo shapefile para eso voy a conversion tools from raster y selecciono raster to polygon entonces selecciono el raster acepto ya lo tengo aquí convertido en shapefile en vector ahora selecciono la cuenca de mi interés en este caso va a ser esta del centro la selecciono y la extraigo esto lo hago con geoprocessing con la herramienta clip que también está acá desde el art toolbox análisis tools extract clip selecciono el mismo raster en ambos lados y acepto ya lo tengo extraído también podría haber hecho desde aquí clic derecho exportar dato exportar me daba igual lo mismo ahora que tengo ya mi cuenca delimitada voy a crear la red hídrica para eso voy aquí mismo en el art toolbox pero en este caso voy a usar la herramienta el de aquí de map algebra el raster calculator y esto es muy importante voy aquí en este caso a seleccionar el raster flow el flujo de acumulación aquí tengo en la acumulación de flujo con este raster voy a trabajar y voy a jugar con los valores esto depende del del valor del pixel y del tamaño de la imagen en este caso es una imagen muy grande yo voy a generar mi mi cuenca en mi cuenca hidrográfica voy a generar la red primaria entonces voy a jugar con valores 1,2,3,4,5,6 hasta 7 podemos decir entonces este valor superior al millón para mi mi red primaria a la raster le voy a cambiar el el color para mayor facilidad acepto si doy un zoom puedo ver que mi red primaria se ha generado ahora voy a generar de la misma forma la red secundaria por eso voy a entrar al calculator el mismo la dirección de el flujo de acumulación ahora voy a ser un poco menor solo con 1,2,3,4 con superior a mil entonces para ver este que me genere la red secundaria tiene menor cantidad de pixeles por lo tanto abarca abarca más muy bien si me fijo aquí ya me ha generado una red secundaria de nuestro drenaje ahora solo basta con exportarlos igualmente como raster como lo hice anteriormente en este caso va a ser raster a polilínea voy a hacer con el primero con el raster 1 ok me está generando las polilíneas ahora voy a hacer con el siguiente raster igualmente me construye las polilíneas de esta forma solo me queda cortar con la herramienta clip para que queden las red hídricas dentro de mi cuenca hidrográfica selecciono el primer raster lo voy a cortar con la cuenca hidrográfica de la misma forma recorto el segundo archivo de mi red hídrica igualmente con la cuenca hidrográfica seleccionada correcto simplemente defino una simbología si vemos de esta forma he podido delimitar automáticamente mi cuenca hidrográfica y construir su respectiva red hídrica espero que les haya servido de mucho y nos vemos hasta una próxima oportunidad chau